Música Balance OPEP, producción subió, pero la crisis de PDVSA, no hay quien la resuelva. Aclaratoria, iglesias no serán utilizadas como centros de votación para la primaria opositora. Tragedia ambiental, derrame de petróleo en el lago de Maracaibo, acaba con aves y otras especies. No bajan la guardia, 200 familias corren peligro ante temporada de lluvias en Anzuategui. Orgullo Nacional, venezolana, gana el Misturismo Planet. Miércoles 21 de junio de 2023, bienvenidos a la presente emisión de noticias Impacto Venezuela. Acompáñanos en el panorama informativo. Venezuela incrementó la producción de crudo, esto durante el último mes, y es la cifra más alta de 2023, según el informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero no está exportando la misma cantidad que produce. Además, en el país continúa una crisis energética que afecta a todos los niveles productivos. Durante el mes de mayo, Venezuela alcanzó la producción petrolera más alta en lo que va de 2023, según el informe dado a conocer este martes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El reporte mensual de la OPEP señala que el país registró en el quinto mes del año una producción de 819.000 barriles diarios de crudo en promedio, de acuerdo a las fuentes directas, mientras que las fuentes secundarias apuntan a 735.000 barriles diarios. Ambas cifras significan las más altas del año para Venezuela al superar el pico logrado el pasado mes de abril, cuando se reportaron 810.000 barriles diarios por fuentes directas y 726.000 por fuentes secundarias. La industria petrolera venezolana registró en el primer trimestre del año un promedio de 731.000 barriles y 696.000 según las fuentes secundarias. En ese sentido, la producción de crudo venezolano fue 11% superior al promedio del primer trimestre de 2023, según la estadística por fuentes directas de la OPEP. Vale acotar que los números de mayo también están por encima de los promedios de producción petrolera alcanzados por Venezuela en el año 2021 y 2022. La información la confirmó Joel Segura, presidente de la Cámara de Industriales en el Estado de Olar. En su intervención sostuvo que a pesar de lo ocurrido, las fábricas operan solo con el 20% de su capacidad instalada. Las vimos bastante complicadas. Incluso llegó un momento en que, bueno, pensamos, bueno, ¿cómo van a ir las personas a trabajar? Porque al final, si no hay combustible, no hay transporte, la gente no puede llegar. El diésel fue el que al comienzo falló más, aunque al final fue la gasolina. Y el diésel es el que más daño nos hace. Pues cuando falla el diésel, para la industria es muy complicado. Así mismo, desde el Gremio Industrial reportaron que los cortes en el servicio de energía eléctrica también han causado daños a los equipos con los que operan. Y el hecho de que tú tengas problemas de cortes eléctricos son muy negativos para las empresas. Eso siempre te va a dar problemas de productividad, te va a dar problemas de calidad en los productos, porque tú, cuando paras una máquina, eso te va a dar, te va a traer unas consecuencias, pues, para el producto final. Te va a traer consecuencias para la misma máquina que te va a dar problemas de productividad. Entonces, el asunto de la energía eléctrica, hay que buscarle una solución. Las declaraciones fueron ofrecidas por los voceros del sector industrial durante el anuncio de la Expo Cámara de Industriales, que reunirá al sector productivo de la entidad y también de otras regiones a finales del mes de septiembre, acá en la ciudad de Barquisimeto, para Impacto Venezuela. Ramón Vélez. Ecologistas se encuentran preocupados por el estado del lago de Maracaibo debido a los constantes derrames de petróleo que afectan la flora y la fauna. Lenín Danieri con los detalles. Derrames petroleros preocupan a las organizaciones ambientalistas debido al enorme daño a la flora y fauna del lago de Maracaibo. Desde la costa, en el municipio Mara, hasta San Francisco, el petróleo llega en grandes manchas, afectando al ya frágil ecosistema del lago de Maracaibo. Los ambientalistas tienen varios planes para compenetrar nuestro medio ambiente con las ciudades y hacer turismo al mismo tiempo. Pero surge la primera interrogante. Digo, nosotros tenemos un diseño, o sea, una estrategia que abarca del relámpago de Catatumbo hasta Castillete. O sea, cómo podemos nosotros garantizar al turismo extranjero que le podemos dar un buen servicio cuando de un día para otro te llegan manchas kilométricas de petróleo. Los animales son los que más sufren por esta calamidad ambiental. iguanas y aves cambiaron su color a negro por el petróleo y es posible que mueran, tal como ya lo hacen los peces. Por supuesto, la actividad pesquera con todo esto se reduce mucho. No se paraliza porque el pescador vive del día a día y si no pesca no come. Así de simple. De todo esto surge la segunda interrogante. ¿Cómo podemos garantizar una buena alimentación de lo que son los, por decirte algo, de buenos mejillones, de buen cangrejo, si cuando venimos a ver nos interrumpe la pesca el petróleo? Los vientos mueven el petróleo por varios puntos del lago de Maracaibo. En la actualidad se desconoce de dónde viene específicamente el crudo. Pero si no se sabe por dónde se está fugando, será mucho más complicado solucionar definitivamente el problema. Para Impacto Venezuela, desde el estado Zulia, Lenin Danieli. Llegó el momento de la pregunta del día en Impacto Venezuela. ¿Crees que los daños causados por derrames de petróleo en el lago de Maracaibo sean reversibles? Tras declaraciones hechas por Diosdado Cabello, donde se presumiría que se prestarían las iglesias para el proceso de primaria de la oposición, la Conferencia Episcopal de Venezuela se pronunció al respecto. Escuchen lo que dijeron. Joan Álvarez, con la información. No es la primera vez que Diosdado Cabello asegura que la Iglesia Católica toma parte política en el tablero y ha acusado nuevamente a la Conferencia Episcopal Venezolana de tener un partido político que prestará apoyo logístico para las primarias opositoras, con la facilitación de las iglesias como centros electorales. Sin embargo, la comisión organizadora aclaró que esto no está previsto en la identificación de centros autogestionados. No, no, por supuesto que no se está considerando ni las iglesias, los templos religiosos no están siendo considerados. Se consideran instituciones sociales de distintas naturalezas, instituciones culturales, casas de comunidades, pero igualmente también pueden considerarse algunas instituciones educativas, sin embargo, en ningún caso se están considerando los templos o iglesias. Por el momento se prevé la utilización de centros educativos, culturales y casas que disponga la sociedad civil. Esto, tras la imposibilidad de la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, con quien se tenía previsto un despliegue de al menos 5.000 centros electorales, algo que para el candidato Andrés Velásquez es positivo, pues a su juicio, la participación del máximo ente electoral del país hubiese afectado la intención de voto. Estoy definitivamente convencido que la presencia del CNE hubiera espantado, pero muchísima, muchísima participación. De tal manera que allí no veo que vayamos a tener gran pérdida. Velásquez también advirtió que además de la jugada de renovación del Consejo Nacional Electoral, el gobierno pudiera atentar a las primarias a través de una medida judicial. No nos debería sorprender que intenten cualquier tipo de jugarreta de judicialización del proceso. Todo lo que tenemos es, sencillamente, que estar preparados para dar la respuesta oportuna y es donde yo digo siempre tener uno o dos pasos adelante y eso es una responsabilidad ya que tiene que prever la plataforma unitaria. Con fecha tope del 23 de junio, Andrés Velásquez es apenas el tercer dirigente que formaliza su candidatura ante la Comisión Nacional de Primarias para un evento del cual no hay garantía que pueda realizarse tras los últimos acontecimientos políticos del país que pudieran llevar a la plataforma unitaria a una decisión por consenso. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La Defensoría del Pueblo en Colombia afirma que cerca de 7.000 trabajadores de ese país podrían ser deportados por Venezuela. ¿Pero por qué? Porque estarían trabajando y explotando minas ilegales en la Amazonia venezolana. Marina Glot con los detalles. Carlos Camargo, Defensor del Pueblo en Colombia, invitó a las autoridades departamentales de Guainía y Bichada a coordinar planes de contingencia para atender a los posibles desplazados. Son colombianos que elaboran en las minas de oro del Cerro Yabacana, en Amazonas y el conflicto armado amenaza a quienes hacen vida allí. Debido a una posible deportación o eventual retorno de aproximadamente 7.000 colombianos de Venezuela, la atención humanitaria debe ser prevista con antelación. Pues nuestros connacionales que están en las minas de Yabacana, estado o Amazonas del vecino país, se encontrarían en condiciones de vulnerabilidad, lo que estaría afectando sus derechos. Señaló que los mineros colombianos y sus familias además están expuestos a las acciones de las fuerzas de seguridad venezolanas para combatir la minería ilegal. La situación podría agudizarse, ya que personas de otras nacionalidades pasarían al suelo colombiano, lo que se convertiría en un éxodo masivo sin precedentes en la historia reciente de los dos departamentos fronterizos, en el oriente y en el suroriente del país. También extendemos nuestro llamado a la Cancillería colombiana para que le brinde la protección de derechos a quienes estarían siendo procesados en Venezuela. Es oportuno de estar surtiéndose esta situación que le garanticen el debido proceso para que su deportación o retorno se haga ajustado a la normativa vigente. Además, el vocero de la Defensoría de Colombia pidió a los gobiernos de Bogotá y Caracas políticas efectivas y contundentes para reabrir los consulados en San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho con el fin de atender a sus connacionales. Marina Glot, Somos Impacto Venezuela. En Venezuela cada vez que llega la temporada de lluvias ocurren inundaciones en zonas cercanas a canales de alivio de aguas pluviales. Algunos de estos son limpiados por las autoridades y posteriormente no se les hace seguimiento ni mantenimiento. Uno de estos casos ocurre en la zona sur del estado de Anzuategui, donde más de 200 familias temen que sus viviendas se inunden producto de la falta de mantenimiento de un canal de alivio. Aterrados cada vez que llueve, así aseguran sentirse los vecinos del sector Caurimare en el municipio Guanipa. Manifestaron que el canal de alivio se encuentra lleno de maleza y de basura, supuestamente tras varios años sin recibir mantenimiento. Porque las lluvias de esos torrenciales aguaceros que han venido cayendo en las últimas horas nos tienen prácticamente asustados porque hay muchas, ese Sanjón que atraviesa desde la Fernández Padilla, que llega hasta el río, atravesando lo que es Santana, la Caurimare 1 y 2 pudiera verse afectado porque está colapsado. Tiene tiempo sin la limpieza, por eso yo en estos días llamaba al ingeniero José Castro de la Dirección de Ambiente de la Alcaldía para que nos prestara el apoyo. La comunidad denunció que cinco viviendas que están en el callejón Paraguachí, justo donde finaliza el embaulamiento de este canal, registran socavaciones. Problema grave ahorita que encontramos la emergencia de la casa que está acá a poco de derrumbarse y queremos hacerle el llamado tanto al alcalde como al gobernador. Los vecinos también denunciaron que tras las últimas lluvias, el puente ubicado en este sector que le comunica con la zona norte del municipio, registró socavaciones. Desde el estado Anzuategui y Susana Quijada somos Impacto Venezuela. En colinas de Bellomonte, Caracas, quienes habitan en este sector no aguantan la pudrición de los olores. Y es que hay desbordamiento de aguas servidas por todas partes. Santiago Gutiérrez con el reporte. Sí, es verdad. El agua es putrefacta y genera problemas para conductores y para la gente que camina por la vía. Increíble porque hay en pleno centro de aquí de Bellomonte y pasan los de la policía de Baruta a todo y no sé cómo han tomado medidas. Pero a la policía no le corresponde eso, le corresponde a la alcaldía. Eso le corresponde al control urbano de la alcaldía y eso huele horrible. O sea, verdaderamente deberían tomar una medida rápida porque es un agua putrefacta y eso afecta. Cuando respiramos, estamos respirando eso hacia los pulmones y hacia los enteros. Las aguas malolientes cubren un área de aproximadamente tres cuadras. ¿Agua de cloaca? Sí, sí, no, de hecho para el olor se sabe. Horrible. Y no hay autoridad que responda, ¿no? Mire, lo estoy viendo esta mañana, sinceramente. Lo estoy viendo esta mañana, pero no sé qué está pasando. Es muy incómodo en todo caso. Totalmente, totalmente. Pero nosotros, para ellos inclusive, porque ellos sí nos usan zapatitos como nosotros. Muy cerca de las aguas putrefactas está una sede de la alcaldía de Baruta y varios establecimientos comerciales, lo cual agrava aún más el problema. ¿Tú qué pasa todo lo de por aquí? ¿Qué te parece? Es que eso es incómodo porque eso le hace daño a toda la comunidad. Impacto Venezuela lo denunció a instancias de la propia comunidad. Los habitantes y residentes de esta zona están haciendo el llamamiento urgente y a tiempo a las autoridades en virtud de que ellos consideran que de no atenderse a esta circunstancia pues se va a incrementar la cantidad de agua, los males y también los riesgos de posibles enfermedades. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Vamos con información en materia internacional en El Mundo en 60 segundos. Bienvenidos a El Mundo en 60 segundos, les habla Laura Díaz. Equipos de búsqueda trabajan para localizar el sumergible de Ocean Gate con cinco personas a bordo que desapareció durante la expedición a los restos del Titanic y a la cual le quedan 40 horas de oxígeno. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou declaró estado de emergencia hídrica debido a la escasez de agua potable para Montevideo y alrededores afectado desde mayo debido a una extensa sequía. Y por último, la policía francesa allanó oficinas del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos París 2024 por supuestas irregularidades financieras con fondos públicos y contratos. Hasta aquí, El Mundo en 60 segundos. Hasta pronto. ¿Qué ha sucedido en nuestro país vecino? Se lo presentamos en Colombia en vivo. Bienvenidos a Colombia en vivo, les habla Laura Díaz. Se hundió la reforma laboral del presidente Gustavo Petro tras no lograr el curum en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dejando archivado el proyecto para presentar al segundo semestre. Alrededor de 25.000 personas en la Plaza de Bolívar en Bogotá y más de 10.000 personas salieron en las calles en las principales ciudades del país como Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Cali, entre otras, en oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y por último, la Fiscalía General de la Nación, junto con la Dijín de la Policía Nacional, desmontó una red criminal dedicada al tráfico de migrantes conocida como Caravana, dedicada a brindarles la logística necesaria para garantizar su salida ilegal a Centroamérica. Hasta aquí, Colombia en vivo. Hasta pronto. La belleza de la mujer venezolana logra otra corona internacional. Bárbara Orozco con los detalles. Hola a todos. A continuación haremos un repaso por las noticias más resaltantes del arte y el espectáculo. Acompáñenme. Rociel Borges se coronó como Miss Turismo Planeta 2023 en la elección que se realizó en Atenas, Grecia. Y así Venezuela asumó otra corona en certámenes de belleza. Borges fue la representante de Falcón en la edición 2022 del Miss Turismo Venezuela, quien apenas llegó a Grecia se convirtió en la favorita de la competición que se inició a finales de mayo y culminó este 19 de junio. Además, incluyó actividades en diferentes ciudades del país como Míkonos y Tesalónica. Por otra parte, la actriz venezolana Scarlett Ortiz compartió el video del momento en que su esposo, el también actor George Berkeley, y su hija Bárbara regresaron a Venezuela después de muchos años. Aquí estoy mostrándole a esta niña y aquí estoy con esta niña también mostrándole sobre todo a esta niña la montaña más bella del mundo dentro de una ciudad para que aprenda a respetar ella y todos. ¡Bambú! ¡Agárralo, chuchú! Recordemos que Scarlett regresó a su país para protagonizar dramáticas, la teleserie de Venevisión e Hispano Medios, que significa el regreso de las producciones nacionales a Venezuela. Y cambiando de tema, la cantante colombiana Shakira confirmó la fecha de estreno de su canción junto a su paisano, el cantante Manuel Turizo. El tema musical titulado Copa Vacía se estrenará el 29 de junio a las 9 de la noche hora Venezuela. En el post, para promocionar el tema, la barranquillera escribe, hicimos una película acompañada de un flyer en el que ella viste como una sirena y Turizo aparece con una camisa blanca abierta. En una de las fotografías carga a Shakira, quien tiene la cola de sirena. Las imágenes cuentan una historia que da a entender que recrea a la película La Sirenita. Espero que hayan disfrutado este repaso. Los acompañó Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y a visitar impactovenezuela.com. Información sin censura. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. de la constitución de Noticias Factory. ¡Gracias!